continuamos el hilo del evangelio de ayer en el que jesús nos pedía que no hiciésemos frente a quien nos agravia y hoy martes todavía da un paso más y dice amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen y fijaros que después da una razón dice porque así seréis hijos del padre que hace salir el sol sobre buenos y malos es impresionante el razonamiento porque amando a los enemigos y rezando por los que os persiguen vais a ser hijos del padre vais a tener el mismo corazón del padre que el padre ama a todos buenos y malos y entonces cómo conseguimos esto una vez más nos hacemos esa pregunta pues se nos da claramente en esas palabras de jesús se nos dice cómo conseguirlo rezando por nuestros enemigos o por los que nos persiguen porque la oración hecha por nuestros enemigos nos hace semejantes a dios porque nos enseña a desearles el bien dios desea el bien a todos incluso a los que dicen mal de dios a los que blasfeman a dios dios desea su conversión por lo tanto rezar por rezar por nuestros enemigos por los que nos persiguen pedir a dios su conversión es hacer nuestro corazón semejante al de jesucristo es ser hijos de dios padre que hace salir el sol sobre buenos y malos que dios nos conceda la gracia de superar nuestros rencores a través de la oración de la oración por aquellos que nos persiguen por aquellos que no nos comprenden por aquellos que incluso puedan ser enemigos nuestros y y y y y Gracias por ver el video.